¡Bien vive Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡A su pueblo! ¡Historia! ¡Soldados de Jesucristo! ¡Más que deseadores! ¡Como decimos que en Colombia yo seré testigo del poder de Dios que transforma corazones! ¡Somos rescatados con su sangre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ...de rescatados por su sangre o sea que estamos llegando casi a los 1500 hombres en rescatados por su sangre porque esta iglesia es una iglesia grande y tiene un Dios grande y es un hombre que da mucha sombra ¡Aplausos! La semana pasada, de pasada me llega un joven con una familia y me dice esta familia hermano Jason venimos para que nos ayude nuestro hermano le pegaron un tiro prácticamente en el corazón montó en la frente con la frente apachurrada los muchachos lo vieron este joven cuando llegó a la fundación y la familia es de la iglesia de regaderos me dijeron hay un problema y es que él no escucha la palabra de Dios ha sido delincuente toda su vida manejando bandas de troca y entonces esta hermana y su hermano de la iglesia de regaderos me dijeron que ese es el problema lo van a matar ya está contado le pegaron dos tiros pero no han podido miren como tiene la frente y hermano esa gente apachurrada y yo le dije déjeme los dos tiros aquí en la fundación y me lo dejaron y yo le dije hijo déjeme la oportunidad de predicar en un culto que era un lunes amanecer martes se hizo en la última parte de atrás y empecé a predicar la palabra ese martes hace más o menos 15 días y empecé a predicar la palabra y estaba en la última cita de atrás así como está en la casa se hizo a lo último arrogante reácido a la palabra y empecé a predicar y a predicar y cuando terminé de predicar la palabra hice la invitación y cuando yo abrí los ojos vi a alguien que venía por el centro del salón llorando cuando era ese joven que me abrazó y me dijo le voy a cambiar lo que tengo aquí por una palabra de Dios yo quiero tener la Biblia y me pasó un loma me pasó una pipa de basurro y me dijo le cambio esto con esta palabra y yo le dije este Dios que se hizo sentir en usted es el Dios más grande que hay en todo el universo alguien verá un aplauso con todo el alma aleluya ¿sabes? hace cinco días abrimos la segunda obra de rescatados por su sangre en Florida Blanca ya abrimos otra obra porque aquí me leí al tope de cien y no hablan los muchachos más o menos en un año han pasado mil exindigentes o mil indigentes y saben y saben que yo caí a la droga a los once años hay algo importante iglesia de Cristo y es que cuando ustedes predican en los barrios predican en las comunas predican allí predican allá hay algo que no queda en mano bien la palabra que hace un año en los corazones yo no sabía porque caí a la droga once años y dieciocho años esclavizado sin esperanza ¿saben cuáles eran las palabras que le decían a mi madre mi propia familia doña Marina o hermana Marina ojalá se lo mate para que descanse hermana Marina dejé de llorar por ese muchacho y una vez escuché que alguien me dijo hermana Marina es que esa heroína y ese basurgo es una enfermedad para toda la vida eso lo dice alguien que no conoció a Dios pero nosotros que conocemos a Dios sabemos que Él es nuestro sanador ¿saben? mi madre invirtió mucho dinero y una vez en un andén me dijeron cheisitos nomás se va a morir de pena moral y yo estaba con una jeringa dormido en un barrio que se llama San Budas Tareo y al lado queda la quince compuñalada en Pereira es una calle así hermano vea el puro loco usted entra y es una musaraña y uno con una musaraña así y así me borbilló a veces yo soy plecán y así ahí y en su mano saca y usted fuera a sacarle de gozadito para que vean niños de 9, 8 10 años de infadillo y van sentando en heroína jugando basuro y eso dice hágalo 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 viene 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 y en su mano vea esos tupos como arañas maromas esos son antros del infierno y estaba yo dormido en un andén cuando me dice su mamá le va a morir está hospitalizado de pena morar porque cada rato hermana marina mataron a uno y piensan que es su hijo hermana marina apuñalearon a uno y como que es su hijo y ahorita y ella y mi madre corra para arriba corra para abajo sabe quién me visitaba en la calle a mí un negrito pastor él me lo fumí iba y visitaba a mi mamá porque él era el pastor de mi mamá y le preguntaba hermana marina y su hijo le hicieron dónde está y se iba a buscarme y yo me escondía cuando lo veía salía embarado yo yo voy a ir y me le abría pero a veces en los semáforos les pedía un pan yo pastor regaléle con un pancito barbado poniendo maluto y como les parece que a mi mamá le estaban acabando diciéndole no hay esperanza ya ya no hay nada que hacer y mi propio hermano me dijo gobalá no maten en la calle y me decían las palabras delante de mi madre porque usted no vale nada saben que es mejor muerto para que mi madre descanse y como les parece que ya pensando que no había esperanza mi madre una vez levanta las manos al cielo y dice yo conozco una esperanza yo conozco una esperanza 18 años orando 18 años en diablo diciéndole ya no vas a ser capaz tu hijo no va a cambiar pero ella le dijo sí aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi hijo va a ser un predicador del evangelio porque mientras hay vida hay esperanza y para terminar quiero que te ayuden a unar por los 1500 jóvenes que habremos rescatados por sus padres sedes de mujeres de vino estaba tija Brasil y hace 3 meses estuve en una campana en Pereira donde un pastor que se llama Hernán Castaño y me llevaron y la gente que me distinguió en Pereira y mi gente se fueron a hacer perifoneo por todos sus barrios los invitamos a un culto evangelístico 6 de la tarde internet hermano parece que fueron muchos amigos del barrio donde yo era indigente donde sacaba arena del río donde botaba escombros donde yo hacía mandados por 1500 donde la gente me vio pedir agua panela una señora que me daba agua panela y estoy yo así en el altar con los pastores Alejandro Rojas y estaba Hernán Castaño cuando yo me paro y voy a saludar Dios les bendiga Dios les bendiga cuando un señor que le agarro a una bicicleta son la gente del barrio que habían ido por curiosidad y muchos habían decidido que se harían el indigente loquito el hijo de la señora Marina y ese día fueron juntos puros amigos del barrio a la posta del barrio donde yo adelanto a otra me la había llevado una matera otra unas sillas y yo vi pura gente madre yo ahora como hago para salir de aquí y había una hermana llorando a ese lado hermano y mi madre se me acercó y me dijo en el oído mi hijo esa hermana que está llorando al lado de allá mírela se llama la hermana Alejandra hace seis años lo mandó a usted a hacer un mandado y usted no vuelve con la plata hasta el día de hoy una diácono de la iglesia allá claro como yo conocía hermanos y yo me quedé mirando a esa hermana hermano yo me acordé cuando yo me ponga a recordar de todo lo que yo no veo quedo sin nada hermano si hoy te pago yo creo que ya Dios me perdonó ¿sí o no? porque yo creo que yo me perdoné y estaba predicando y dije pero ahora ¿qué hago? y prediqué también la palabra ese día cuando me bajé del altar hice la invitación de hermano no había acabado y todos esos amigos que yo les había hecho daño se vinieron al altar y me abrazaron llorando y me dijeron hay un Dios poderoso hay un Dios que cambia hay un Dios que transforma y me fue pasando la plaga de hermana y le dije hermana perdóneme después de 6 años pero déjeme pagar el mandado que usted me mandó a hacer y a la hermana le dio risa llorando y le dijo tranquilo que usted y su esposito y su hijito los diánicos de aquí para arriba con tal de que le siga sirviendo mi señor por qué le sigan por qué le sigan por qué le sigan el día que le sigan a hacer esta relación aplausos